En este vídeo vamos a ver cómo componer con Logic y un iPhone o un iPad a través del Logic Remote que es una herramienta increíble. Pero no vamos solamente a ver qué botoncito hace cada cosa sino que vamos a verlo realmente en acción. Vamos a ver trabajo con Live Loops para dispararlo, jugar con ellos. Vamos a ver cómo usar el modo de performance de instrumentos que es realmente increíble y no hay mucha otra forma que hacerlo en el modo que está dentro del iPhone o del iPad. Y también vamos a jugar con efectos locos que podemos generar simplemente tocando la pantalla de nuestro dispositivo. Así que no se pueden perder este vídeo, comencemos. Bueno así que acá tenemos un proyecto que estuvimos haciendo en uno de los streamings en vivo por Twitch. Acá se los dejo por si quieren pasarse por ahí. Y este es el proyecto con el que vamos a trabajar. Vamos a escucharlo. Y lo primero que vamos a hacer antes que nada, como pueden ver acá tengo la pantalla de mi iPhone, es conectar el Logic con el iPhone. Si ustedes tienen descargado el Logic Remote, que es una aplicación gratuita que pueden descargar del App Store y tienen conectado su teléfono en la misma red de Wi-Fi, que es su computadora, automáticamente van a ver que les aparece, como aparece a mí acá en el teléfono, la posibilidad de conectar. Acá vemos iMac y ahí automáticamente sin ningún tipo de problema se conecta. Como pueden ver si ven acá Logic, pueden ir a Downloader Logic Remote y automáticamente los manda al App Store. Así que una vez que está conectado, como pueden ver, si muevo cualquiera de los parámetros, se mueven también en el Logic. Y puedo ir seleccionando pistas, etcétera, etcétera y todas las cosas que son obvias. Pero antes que ir a cuestiones técnicas vamos a setear nuestro proyecto dentro de Logic para que tenga más facilidad de usarse con el iPhone. Y vamos a trabajar sobre todo con un modo de reproducción de Live Loops, que es la nueva funcionalidad que tiene Logic hace algunas actualizaciones. Así que vamos a apretar este botón de acá que nos activa Live Loops. Yo les recomiendo que agarren simplemente las regiones que tengan y las arrastren todas juntas de esta forma para que les quede toda la sección. Entonces si tienen una sección, lo ponen así y con la segunda sección lo mismo, etcétera. Obviamente van a ver que los diferentes patrones o regiones pueden durar diferente cantidad de tiempo, pero eso no importa porque siempre van a reproducirse en sincronía. Pueden ver uno de los videos que tengo donde explico las nuevas funcionalidades del Logic 10.5, donde explico esta modalidad mucho mejor. Así que una de las cosas muy importantes para trabajar bien con el iPhone va a ser nombrar y colorear las regiones para que se vean fácilmente. Como pueden ver acá tengo Hang, 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 toda la misma repetición de regiones que copié, pero que no se corresponden con el nombre de los tracks. Y ahora después vamos a ver por qué es importante que sí tengan el nombre correcto. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar todo, hacer clic derecho y vamos a hacer dos cosas en Name and Color. Vamos a nombrar las celdas por tracks y a colorear las celdas por tracks. Y ahora tenemos mágicamente nombradas y coloreadas las diferentes celdas. Yo acá ya las organicé mejor de acuerdo a dos patrones distintos que yo quería, así que esto la voy a borrar. Y vamos a agregar un par de cosas más. Quiero ahora dar vuelta el iPhone, o sea ponerlo en modo horizontal y automáticamente esto me va a llevar a un modo de interpretación, ya no un modo de mezcla. Así que como pueden ver ahora acá en el teléfono, yo voy a poder controlar como un control remoto con la pantalla Touch de mi iPhone o del iPad también obviamente. Voy a poder controlar estos Live Loops y dispararlos individualmente o conjuntamente. Si aprieto en el 1 que está acá abajo, como pueden ver voy a disparar toda la escena que tengo acá. Y si aprieto en el 2 que tengo abajo voy a disparar toda esta segunda escena. Y otra cosa que puedo hacer es disparar o cancelar la reproducción de cada uno de los elementos por separado. Asegúrense de que siempre esté inhabilitada la función de arreglo apretando este botón. Y bueno, como pueden ver pude reproducir. Celdas tanto de la primera escena que comencé a reproducir como de la segunda o lo que yo quisiera básicamente. En un momento reproduje una celda vacía pero casi instantáneamente reproduje también el kick para que todo se muteara excepto ese kick. Y de esa forma se pueden generar reproducciones muy dinámicas y muy interesantes. Pero vamos a hacer cosas también más interesantes. Por ejemplo, y ahora vamos así a trabajar con la mecánica del iPhone o el iPad. Para empezar si quieren subir o bajar como estoy haciendo siempre apreten el icono de los tracks. O sea lo que tienen acá a la izquierda con el simbolito de notas. Si tocan en otro lado es probable que reproduzcan algo o hagan algo que no quieren. Si quieren ya ver más información de cada track pueden apretar en el icono del instrumento y hacer un arrastre hacia la derecha. Y de esa forma ya van a poder ver también, siempre moviendo desde el icono, van a poder ver faders, subirlos, bajarlos, mutear, solear, etc. Y si quieren volver a la situación anterior pueden hacer un arrastre a la izquierda. Si ustedes quieren manejar todo desde el iPhone lo pueden hacer. Pueden apretar este icono de abajo a la izquierda que es para editar celdas. Y ahora yo puedo apretar cualquier celda y editarla de la forma que quiera. Puedo repetirla, puedo eliminarla. Pero ya que estamos trabajando directamente con el Logic lo más fácil siempre es hacer repeticiones con el comando R. Desde el Logic seleccionando las cosas que ustedes quieran. Por ejemplo vamos a hacer una repetición del kick. Entonces vamos a seleccionar estos dos kicks y vamos a hacer comando R para que se vayan repitiendo. Y tener siempre en las diferentes escenas la opción de tener el kick solo. Aunque en la escena 3 vamos a dejarla vacía por las dudas. Y como pueden ver acá tengo un bounce de el gong. Vamos a escucharlo. Pero que en este caso quiero que se reproduzca al revés. O sea en reversa. Así que vamos a hacer clic derecho, playback y reversa. Como ven acá me aparece en gris. Así que lo que vamos a tener que hacer es venir a celda. Y en donde dice flex and follow le vamos a poner off. Para que ahora si aparezca la opción de poner reversa. Ponemos reversa y ahora cuando lo reproduzcamos vamos a ver que en vez de ir derecha a izquierda. O sea en sentido horario va a ir en sentido antihorario. Y esto obviamente también va a valer para el iPhone. Absolutamente todo lo que estamos haciendo tanto con el iPhone como con la computadora. Es exactamente el mismo proyecto. Y eso es lo más interesante que tiene esta mecánica. Así que primero voy a reproducir una escena con un kick. Voy a reproducir el gong en reversa para generar una especie de rise. Y después de eso voy a reproducir la escena 1. Como pueden ver bastante interesante. Otra cosa que hice que está muy buena. Siempre tienen que tener en cuenta que las automatizaciones de su vista de arreglo. No estén reproduciéndose en el momento en que están trabajando. O sea si yo acá tengo el ciclo marcado. En un lugar donde hay automatizaciones como en este caso. Esas automatizaciones van a valer también para lo que está pasando con las celdas. Pero si pongo el ciclo en otro lado. Donde las automatizaciones ya no tienen efecto. Vamos a ver que voy a reproducir el duduk. Que antes estaba afectado por esa automatización. Y ahora no. Entonces como pueden ver este duduk está siendo afectado gracias al bus. Por un remix FX que genera un efecto de trémolo. Si reproduzco el duduk. Puedo ver que las dos celdas están en juego. Una celda que es la que tiene la información del duduk. Y otra que solamente está para generar informaciones de automatización del efecto. En este caso el remix FX. Entonces de esa forma yo con el mismo iPhone puedo decirle a Logic. Cuando tiene que reproducir el duduk limpio. Y cuando tiene que hacerlo procesado. Esto se hace fácilmente agregando una pista auxiliar de automatización. Como harían en el modo arreglo. Y a esa pista agregándole una nueva celda de patrón. Hacen clic derecho y crean una celda de patrón. Entonces a esa celda de patrón le dicen que en vez de notas quieren poner una automatización. En este caso para el remix FX. Y pueden hacerlo con cualquiera de los parámetros. Si quieren más información sobre esto tengo también un video sobre cómo hacer automatización por pasos. Que es lo que estamos haciendo acá. Entonces gracias a esto podemos ver que esta automatización tiene prendido o apagado. Prendido o apagado. El gator del remix FX. Entonces cuando este patrón esté en reproducción el duduk se va a ver afectado por el gate. Y cuando esto no esté en reproducción el duduk va a estar limpio. Vamos a verlos todos en acción. Primero con y después sin. Así que como pueden ver podemos generar fácilmente diferentes formatos. Podemos agarrar y hacer diferentes combinaciones que nos den instrumentaciones completamente distintas. Y esto recomiendo que lo hagan directamente desde Logic. Que es un poco más fácil que hacerlo con el modo de edición del iPhone. Vamos a jugar un poco y vamos a pasar a el modo de interpretación del iPhone. Así que vamos a reproducir primero el kick solo. Y después vamos a jugar con otras escenas. Y después vamos a jugar con otras escenas. Así que ahora vamos a hacer algo muy muy divertido que es ir directamente con las modalidades de interpretación que tiene el iPhone. Que son cosas que realmente no podríamos les diría casi generar por lo menos no tan fácil con el Logic de la computadora. O sea imagínense el poder que tiene. Vamos a venir acá a tiras de acorde. Y yo acá tengo. Vamos a seleccionar la marimba. Como ven ahí se actualiza el iPhone. Y aparece Track 4 Marimba. Y acá tengo algo muy interesante que es un generador de acordes que puedo customizar con los acordes que yo quiera. En este caso tengo el Sol menor que es mi tono fundamental. Tengo un Re mayor. Do menor 6. Fa. Y la gracia de la tira de acordes es que va generando diferentes inversiones. O sea diferentes registros del acorde de lo más agudo a lo más grave. Así que podemos jugar tranquilamente. Vamos a mutear esta celda para que no suene. Y suene simplemente lo que yo toco de la marimba. También podríamos hacerlo dándole record a cualquiera de las celdas y grabando lo que estamos haciendo. Así que voy a reproducir la escena 1. Y empezar a tocar acordes con la marimba. Si ven que hay una pequeña latencia siempre pueden activar el modo de baja latencia. Pueden activarlo acá en Customize, Control, Bar and Display. Low Latency Mode. Es algo que les recomiendo. Y si bien tocar acordes predefinidos es divertido. Lo más divertido viene cuando ponemos un arpegiador. Como ven podemos poner el modo live que simplemente va a tocar lo que nosotros hacemos. Vamos a ponerlo un poco más veloz como en semicorcheas. O también podemos armar una grilla y generar nuestro propio patrón como decíamos. Es un patrón simple pero me gusta mucho porque hace hincapié en los contratiempos. Eso me parece que le da más interés a este tema. Otra cosa que no les dije, si van a la ruedita arriba a la derecha del iPhone. Acá tienen en la tercera opción editar acordes. Y apretando en cada uno de los acordes pueden ir seleccionando la tónica, el tipo de acorde menor, con sexta, con séptima o simplemente tríada, etc. Yo ya seleccioné mis acordes para este proyecto con respecto a la tonalidad que estoy usando que es sol menor. Así que vamos a empezar a jugar. Y esto es algo que realmente no tiene fins. Algo tan simple como cambiar el rango de octava del arpegiador ya nos puede generar todo tipo de variaciones. Así que es una herramienta increíblemente potente con la cual podemos jugar con acordes de formas increíbles. Vamos a jugar un poco con un piano para que vean cómo se escucha también. Así que como pueden ver algo muy divertido e interesante. Y si queremos grabar algo simplemente seleccionamos la casilla que deseamos, le damos al grabar del mismo iPhone. Y como pueden ver eso nos lo graba directamente en el otro modo que no es el modo de celdas. Por más que se están reproduciendo las celdas de los lives, el piano se va a grabar en el modo arreglo. Si quieren grabar en el modo efectivamente de celda, apreten acá. Y ahí les queda su loop de celda. Así que las dos modalidades son realmente muy útiles. También tenemos la posibilidad de tocar directamente en un diapasón de guitarra. Tanto con las tiras de acorde como con el diapasón o lo que sería el teclado, si lo deseamos. Y en el teclado tenemos una posibilidad muy interesante que es la de tocar obviamente el teclado cromático común. O tocar por escala, por ejemplo, la escala de do dórico que equivaldría a la de sol menor digamos. Vamos a escuchar que gracias a esto podemos tocar libremente sin temor a salirnos de la escala. Y directamente podemos activar y desactivar desde el mismo iPhone el arpegiador. Y algo que está también increíble es que disponemos de pads de percusión. Si ustedes no tienen un controlador MIDI o lo que sea para jugar con el pad de percusión. Siempre pueden usar esto que es realmente muy muy útil. Vamos a mutear el hang para que se escuche solamente lo que yo voy a tocar. Siempre para estas cosas recomiendo usar el modo baja latencia. Y si no tienen el modo automático que directamente detecta que es lo que mejor le conviene al instrumento. Sobre todo con los instrumentos de Logic. Y como si esto fuera poco van a tener una especie de consola de comandos para trabajar con edición, etc. Que es la posibilidad de tener todos sus atajos incluidos dentro del iPhone. Como pueden ver tenemos transporte. Reproducir desde selección. En el caso de estar en el modo arreglo. Como pueden ver si seleccionamos esto reproducimos desde selección. Obviamente podemos activar el click y el ciclo. Podemos crear nuevos instrumentos. Podemos guardar nuestro progreso. Y obviamente que podemos agregar cualquier tipo de atajo de teclado. Simplemente apretando y eligiendo lo que necesitamos. Algo que me encanta es que podemos navegar entre los diferentes parámetros de cursores. Vamos a ir hacia atrás o hacia adelante. Y seleccionar cualquier tipo de cursor. Esto viene bastante bien. Vamos a mostrar automatizaciones. Y obviamente que podemos ver todos los tracks y controlarlos de forma remota también. Haciendo mute y solo, etc. Desde el propio iPhone. Gracias a la vista de loops. Para terminar si hay algo interesante que tiene. Es la posibilidad de generar performances con el master de la canción. Fíjense, cuando aprieto FX me va a abrir un Remix FX. Que si ustedes ven lo tenemos acá en el master. O sea en el stereo out. Y va a afectar a todo el master. O sea como una especie de herramienta de DJ del propio tema. Así que vamos a activar el ciclo. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado. Les haya servido. Recuerden darle un like ahí abajo. Y comenten qué les pareció. Qué cosas le agregarían al video. Qué dudas les quedan. Les recuerdo que pueden suscribirse. Y que tenemos aparte el curso de Logic. Con más de 7 horas de grabación. También tenemos un curso de Contact súper completo. Todo lo pueden encontrar en la descripción. Y acá les dejo un par de videos más. Realmente muy útiles. De herramientas de Logic que pueden usar. Para seguir creando su música. Así que nos vemos la próxima. Con más videos y más música. Les mando un saludo.